A tu lado, yo siempre estoy en paz En las tantas trampas de mi mente Y la vida y sus juegos de azar Bajo la sombra de un león La vida cambia para siempre Tu sonrisa me desarma Me hace respirar Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginábamos Yo te tengo aquí Tu sabes me ignorar Tu sabes también me evitar Tienes mucho, no sabes nada De lo que me ríes Tu conoces